Apertura de la fecha del torneo final. Mirá, me lo aprendí. No, muy bien. Y qué partido, eh. Quilmes-Racin. Qué partido, increíble. Todo tuyo, Maxi. Todo mío. No, es muy difícil decir lo que puede llegar a pasar en este partido que va a inaugurar la decimosexta fecha. Lo cierto es que Quilmes, que es el local, quiere ganar, sí o sí, porque quiere zafar del descenso, alejarse de esa zona. Y por el otro lado está Racing, que si le gana a Quilmes, indirectamente y directamente beneficia independiente. Por eso en la semana los panfletos, las apretadas de la barra, las encuestas en todos los sitios deportivos para ver qué es lo que quiere la gente de Racing. Y hay mucha gente de Racing, muchos hinchas, que quieren que Racing pierda, porque Racing no está jugando absolutamente por nada en este torneo. Y si encima le va a dar una mano a Independiente, listo. Sería meterle una frutillita a un campeonato que fue de flojito irregular para abajo. Lo cierto es que sobre el día meten un esquema rarísimo. En cancha porque va a salir Consaja, Pichud Ortiz, Cajáis, Coro Balán, Villar, Pelletieres, Zuculini, Depol, Farín y Centurión. Todos mediocampistas, algunos de ataque, otros más defensivos. Lo cierto es que delanteros netos de punta a punta no ponen ninguno en cancha. Quilmes tiene que sacar por lo menos 6 puntos de estos 12 que quedan para obligar a Independiente a sacar los 12. Si no, se va a complicar con el tema del descenso. Desde las 21 y por esta pantalla, la TV Pública, usted va a poder ver el partido de las suspicacias entre Quilmes y Racing. Y mire, si habrá suspicacias, que en ninguna casa de apuesta en el mundo por este partido se puede apostar. En principio, la casa William Hill, una de las más conocidas a nivel mundial, daba que si Racing ganaba pagaba 7 a 1. Una barbaridad. Al ratito lo sacaron. Ni hablar de las otras. Bwin, mi apuesta, Paddy Power, Bet365. En ninguna está este partido para jugar. Imagínense si hay suspicaces o no, que nadie quiere perder plata. Talán Brokers, que es española, lo tenía, pagaba 6.60 para Racing, pero duró un ratito, porque ese también lo sacaron. Si usted quiere apostar, puede apostar al caballito de la plaza, a la calecita, a lo que quiera en el mundo, menos al partido que se viene entre Quilmes y Racing, en un ratito nomás, por la TV Pública. Muy bien, hacemos aquí la primera pausa.